Voy a saludar a Francisco Parra. Francisco Parra, ¿cómo estás? Ya sé cómo estás, no me digas. Ya sé cómo estás. A propósito de la conversación de ayer que tuvimos, yo dije que Chile ganaba 2-1. Bueno, pero tú dijiste que le ganábamos a Brasil. Así que estamos empatados ahí los dos. Perdió. Yo también, en la comunidad, dije que ganábamos 2-1 igual, pero estuvimos lejos. No, yo, ¿sabes qué? El primer tiempo pensé, ¿sabes qué? De aquí nos vamos a ir 5-0 y mañana el titular es, se acabó la Generación Dorada. 5-0 y se acabó la Generación Dorada. Afortunadamente no fue 5-0. Fue 3-1 nomás, pero es igual de grave. En Colombia los titulares fueron bastante humillantes para la selección. Se hablaba de baile, ahí titulan. ¿Hubo oles o no? Cumbia colombiana, Chile, baile. ¿Hubo oles? Sí, hubo oles. ¿Hubo oles para Chile? Sí, sí. Pero bueno, en octubre se vuelve a la cancha y ahí quizás a quemar los últimos cartuchos. ¿Vamos a lo nuestro? ¿De qué nos hablan hoy día? De la UEF, Hugo. Vamos a hablar de economía. Hace algunos espacios en esta semana también. Creo que hablamos de que la economía estaba caliente en Chile producto de la inflación, los temores que hay con un posible cuarto retiro. Y nos hemos enterado también de la UEF, que como titulamos nuestro segmento el día de hoy, está en las nubes. Superó los 30.000 pesos, Hugo Varela. Hagamos un poquito de historia antes de entrar en materia. La UEF fue creada en el gobierno de Eduardo Frei Montalva en los años 60. ¿Para qué? Para tratar de revitalizar, revalorizar los ahorros de las personas ya a largo plazo. Ya hay que no estuvieran sujetas a esta inflación galopante que era un dolor de cabeza para todas las economías del continente, también para Chile, en la primera parte del siglo pasado. Y bueno, se hizo como una medida justamente para que el ahorro de las personas no perdiera su valor a largo plazo. Pero, ¿qué pasó después? Que la idea les gustó a algunos economistas y la unidad de fomento empezó a ser utilizada en el sistema crediticio, los bancos, y ahora en muchos sectores de la economía se utiliza la UEF, que tiene defensores y detractores. En el año 2000 estaba en 15.000 pesos, Hugo. En el 2010 en 21.000 pesos y ahora ya está un poquito más de los 30.000. Comencemos a analizar lo que ha sucedido con la UEF, que está en las nubes porque hay factores económicos que influyen. El primero es el más relevante porque la UEF está directamente relacionada con el IPC y el valor que conocimos hace poco de 30.000 pesos y un poquito más está directamente relacionado con el IPC de julio que fue del 0,8%. Tenemos actualmente, Hugo, una inflación acumulada en 12 meses del 4,8% lo cual es altísimo y ha sobrepasado las proyecciones y ese valor puede seguir creciendo de aquí al final de año. Por eso que el Banco Central hizo lo que hizo. Exacto, elevar la tasa de interés, ¿te acuerdas? Hay más disponibilidad para el consumo. La gente tiene más posibilidad de comprar pero no por eso, encuentra lo que quiere comprar y a un precio acorde. El IFE y los retiros del 10% han influido. Acá no se trata de defender el IFE o el cuarto retiro, tú sabes que la discusión está en marcha en el Congreso y lo del cuarto retiro se va a ver el 22 de septiembre luego del 18%. Pero son factores objetivos porque hay más dinero circulante entre otras cosas por el IFE y también por los retiros del 10% que impulsaron, revitalizaron la economía y en un momento se saludó esto de buena manera, Hugo, después del estallido social, después de la pandemia donde la economía chilena quedó en el suelo, inyección de recursos, la gente salió a comprar, abrió el comercio con más horario, ahora que los casos de COVID están bajos pero ahora, bueno, algunos dicen ya pero paremos un poquito ya si ya nos estamos recuperando pero si hay más platita la gente va a querer comprar más y a dónde va a comprar si la oferta está limitada. Justamente hubo restricciones en la oferta a nivel mundial, no solamente en Chile, a nivel mundial. Ya hay menos oferta que demanda y por eso los productos suben su precio. Más inflación significa, Hugo, menos valor del dinero. ¿Ya? Vamos con la siguiente lámina. Estamos hablando de la UF en TVU Noticias. Alzas en los precios, claro, todo influye en el IPC y en el aumento de la inflación o está relacionada, digo, con la inflación. Nueve divisiones de productos subieron de la canasta. Transportes, 1,7% Hugo. Y acá influyen las bencinas y su precio, los insumos, los elementos, qué sé yo, ahí que se calculan. Tú sabes que hay una forma de calcular los gastos del champorte que está relacionado también con en alguna de esas aristas con el precio de los combustibles y el pasaje, evidentemente. Equipamiento del hogar subió un 1,2%. Datos de julio. Alimentos y bebidas no alcohólicas un 1%. Vestuario y calzado bajaron, ya, pero en la balanza aumento. En 9 productos en sus precios. Continuamos. Se hace más caro, se hace más cara la vida, evidentemente, cuando suben los precios. ¿A quiénes afecta el alza de la UEF? Y aquellos que arriendan Hugo, los arriendos suben al tener un valor de la UEF más alto. Los créditos hipotecarios, las inversiones, algunos contratos, costos de construcción, las colegiaturas, no todas, pero algunas. El sueldo máximo imponible, se calcula en UEF. Los planes de salud. Mira, las ISAPRES han congelado el alza porque llegaron a un acuerdo con el gobierno, pero ya muchos han notificado que esto no va a ser indefinido y que en algún momento los planes van a tener que subir. Los fondos de cesantía y las pensiones, ¿qué se calculan? El pago, las rentas vitalicias hubo, por ejemplo, en UEF, pero se pagan en pesos. Y es ahí donde algunos dicen, bueno, pero no es lo mismo, entonces, ¿cómo? La UEF me sirve para algunos cálculos y para otros no. O sea, el monto de la renta o pensión vitalicia se calcula en UEF pero se paga en pesos. Ahí hay un factor. Y ese es el panorama que tenemos con la UEF. Hemos terminado ya nuestras gráficas pero queda claro, a lo mejor la gente en su casa no entiende, bueno, no es fácil de entender la economía, acá hay que ser erudito. Nosotros le dimos algunos datos en general. ¿Podemos complementar esto, Hugo, con que hay personas que proponen terminar con la UEF, que ya no sirve? Que esto se creó cuando la inflación en Chile era del 30% incluso más y que ahora eso no se da y que por lo tanto ya su efecto o su preponderancia en el panorama económico no es tal, no se justifica, hay que eliminarla. Otros dicen que no, Hugo, que la UEF ha permitido estabilizar la economía, pensar en el largo plazo y no ser tan afectada por los vaivenes de la inflación como lo era décadas atrás y ahora el panorama ha cambiado, pero los detractores y agrego dicen que claro y lo reconocieron los economistas en algún momento, Hugo, esto hoy en día está favoreciendo a la macroeconomía, aquellos que prestan plata, los bancos, las personas que arriendan bienes, en fin, ellos cobran en esto. Claro, y quienes tenemos créditos como crédito hipotecario por ejemplo, que es el caso mío, digamos, nos perjudicamos. Y muchísimo. ¿Y sabes por qué, Hugo? Disculpa, porque insisto, otro punto de aquellos que están en concha de la UEF y piden eliminarla, porque muchos de estos cobros se calculan en la UEF, pero los sueldos se pagan en pesos. Sí. Si los sueldos se pagaran en la UEF... Yo recuerdo un par de oportunidades donde la UEF ha bajado, pero contado con los dedos de esta mano tal vez en los últimos años, pero sí, la UEF ha bajado dependiendo de las condiciones del mercado. Yo creo que no sería problema, digamos, si subiera y bajara, pero la mayoría de las veces, el 99% de las veces la UEF sube, 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 sube. Hay personas que adquirieron crédito hipotecario a 30 años y comenzaron pagando una cuota de 150 mil pesos y hoy día están pagando 300 mil pesos. Entonces, ahí, claro, no es justo para las personas que pactaron este crédito hipotecario que suba tanto el valor de ese crédito. Yo creo que si el tema es se perdió la esencia del objetivo para el cual fue creado, claro, habría que eliminarla. Ahí tenemos también el tema del impuesto específico. El impuesto específico de los combustibles se creó en el 85, 86 para el terremoto, para el tema de la reconstrucción. Ya cumplió su objetivo, ya cumplió su objetivo, saquémoslo luego entonces. El problema es que el Estado ahora está con los bolsillos llenos a propósito de ese impuesto que es uno de los que más renta para el Estado. Y la OEF está un poco en la misma lógica. Ya cumplió su objetivo, pero ahora sirve para la estabilidad. Lo que pasa es que están cómodos. La sensación que tengo es que para la macroeconomía funciona y está muy cómodo el sistema. Pero los que estamos acá abajo, digamos, el Estado llano no es bueno que suba siempre. A lo mejor debería subir y bajar y a lo mejor podría ser, pero sube siempre. Y ese es el problema. El Banco Central igual fija, acá interviene. Antes no era así, pero ahí está el debate de la UEF. Evidentemente depende de la posición que tenga uno a lo que se dedica, si uno tiene bienes o no, porque si tú tienes un departamento y me lo arriendas, tú vas a estar feliz con este UEF. A lo mejor. Y yo no. Claro, porque te voy a tener que pagar más plata. Va a subir el arriendo, pero si se da al revés, es un dolor de cabeza. Ya, y lo han dicho a los economistas, todos estos valores se ajustan, crecen, pero los sueldos no aumentan a esa velocidad. Es por eso que se produce ese choque ya de percepciones, de opiniones. Pero ya está, sigue existiendo la UEF, Hugo, y en materia de discusión. Sí, y yo no veo ahí que los presidenciales hagan referencia al tema. No sé si alguno se refirió a esta circunstancia o no. Claramente, no sé, tendríamos que escudriñar ahí, pero mira, Pero sería bueno, sería bueno preguntarle. Si hubo un ex candidato a la presidencia, Hugo, ¿tú te acuerdas de Frafra? Francisco Javier Errazuri, el de los pollitos. Tocayo, él una de las banderas de campaña era eliminar la UEF. Estamos hablando después de la dictadura, ¿cierto? Y el perdón era economista. Sí. Él era un empresario economista. Claro, en fin. Pancho, ya estamos terminando. Antes de terminar, quiero permiso, antes de terminar, Chile, los próximos tres partidos. Ahora sí que es una gran final, la final de la final. Ahora, no, ahora sí que... Si esta era la final, ¿de qué me estabas hablando? Vamos a estar conversando de eso en octubre, cuando venga esta nueva fecha triple. No, ahora sí que sí, Hugo, porque ya se acaban las clasificatorias. Pero, ¿cómo ahora sí que sí? Si le pusiste la otra gráfica, la final, con todo, y sacamos un punto y seguimos vivos. Es que Chile, si gana los tres partidos, ¿y con quién juega? Podría cambiar el panorama. ¿Con Perú en Lima? De visita, con Perú. Y luego acá, en Santiago, creo, a menos que vaya en alguna región, pero lo más probable en Santiago, con Paraguay y Venezuela. O sea, es un partido abordable. Sí, pero hoy día estamos solamente superando a Bolivia y Venezuela, que son los más malitos del continente. Entonces, todos los demás, Paraguay y Perú, están arriba de Chile, Hugo. No, jugar en Lima es difícil, es difícil, hay que ir al todo o nada. Y acá, de local, tú dices con Paraguay, pero ¿cómo no le vamos a ganar de local a Paraguay, a Venezuela? Pero pasa que en alguna eliminatoria, Venezuela no ganó en Santiago, en el peor momento de la selección. Lo recuerdo claramente. En los años 2000. Lo recuerdo claramente. Y Paraguay también nos ganó. Generación Dorada, acá, 3 a 0, le dio una goleada tremenda a Chile, así que, está todo difícil, todo cuesta arriba. Fue un partido de la selección nacional en el estadio Higueras, hace un par de años, donde Chile ganó a Venezuela como 5 a 0, no me acuerdo. No era oficial. ¿Sería la inauguración del estadio? la inauguración del estadio. La inauguración del estadio. Le dio como 5 a 0 a Venezuela, me acuerdo. ¿Con San Paoli? Sí. ¿O Bielsa? Bielsa. No, no me acuerdo. No, San Paoli. La inauguración del campo. Sí, la inauguración del estadio. Muy bien, Francisco, muchas gracias, que estemos bien, nos vemos. Gracias Hugo, chao. Chao.